ojo ojo daos cuenta que los cupas sonia que son cada vez más sonia los hijos de putas y los ponches la de a pase vía dios y a ustedes mira hoy estamos aquí para hacer una unboxing express porque lo importante es el gameplay de toda la vida sobre todo en mi canal de el mario marca así que vamos a hacerlo rápido que no quiero que sea un vídeo eterno y como ya digo lo que me interesa de verdad es el gameplay estaba por ahí el gato quería que saliera a decir que mario marcas es lo mejor del mundo gato no viene no me quiere así que que tenemos aquí el gato venga tú venga tú pero no me mires únete mira una caja o una caja mira la caja y vamos a ver si podemos inmortalizar este momento gato este gato no me va a hacer rico a mí bueno pues aquí lo tenemos el cajoplon voy a dar al mario marca y vamos a ver qué es lo que lleva dentro estoy hablando muy ligeramente porque el blue jettie pilla muy bien el sonido bueno que es lo primero que tenemos aquí el amigo de mario creía que era más grande tampoco parece mucho más grande que cualquier otro amigo lo que sí se ve es más pesado miradle su cara piserada esta es la parte que nunca pudisteis ver cuando estáis jugando al videojuegos en fin aquí lo veis su tuberita super mario bros wii u 30 aniversario se ve ahí abajo ahí se ve genial a mí votar poweru muy bien y luego no se sacamos aquí vaiz vienen los tipos distintos de pistas que hay la de mario la de mario bros 3 podrían haber puesto la de la alistar pero no la han puesto en fin que si crea que sí su historia como normal en las versiones éstas y de el gato se ha metido en la caja y el gato está acechando la caja gato 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 a ver si se mete en la caja gato mítete en la caja a ver si no no en fin no me hace rico a mi puto gato este bueno la caja es amarilla no sabía yo que esta caja venía en amarillo mirad la caja viene un goomba una flor de fuego y en fin el lakitu intergen porque hay uno de cada uno y también de la NASA están todos los lakitu en la portada y el librito que decían de arte pues voy a enseñaros lo entero ahí fase 1 nivel 1 mario bro y aquí hoy viene una partitura con las melodías y gracioso es más en plan homenaje que en realidad libros de arte pero bueno más páginas o nintendo más página esto es una página amarilla que les ha salido barata en fin más páginas yo que lo estoy viendo en la pantalla por eso estoy mirando la cama de base vamos a viene a ser un manual pero bien hoy una mano rando muy bien aquí tenemos hoy pintado a boli hermoso también en la web en la página web hay que mata moscas en la página web hay unas plantillas que son escanealas que usaba millamoto en su día es muy gracioso en la pata de mario moviendo el gato moviendo a mario en la puta caja en fin hay que una casa una rando aquí han hecho teatric con cositas de mario el mario el mario como puede subir por ahí pues aquí está muchas formas para que suba por ahí se hace por el trampolín o el trampolín o encima de un enemigo en fin con las nubes las bombas los bilbalas muy bien aquí está se le pueden poner alitas a todo en el juego en fin ya no necesitáis comprarlo porque el señaló la seta mira ahí está el mario yonko que dicen que es nuevo el jonko mario no me extraña que en bruslin haya italoamericano jonko moneda muy bien mira esa cara parece de maestra eso me da ahora views hoy en esto también hay la aberración bolsa por todas partes tenía que estar limitada el uso de bolsa es uno por nivel pero bueno, conchas, ya sabemos como funcionan las conchas, es una especie de manual gráfico aquí un nivelito con conchas y caparazones y tal, ahí Super Mario Maker, mete un plop en la tubería, aquí moneditas, es que es el Bowser, aquí los Wiggles y caparazones encima de los goombas, encima de las copas, encima de los montimoles, no esos no son montimoles, esos son hermanos, lo que le añadí inglés como se llama, no me he hecho que ver, los montimoles eran los topos del Mario World, en fin, las bombas en las botas se han puesto en plan drag queen con las botas de tacón alto, aquí los cuatro tipos de gráficos, aquí las plataformas tal y cual, miren que bonita, estos son dos goombas seguro, no puede haber un goomba tan largo, esto es un cipote con un garrote, hijo de puta Nintendo, no se vio de que son juegos para niños, sobre la física de los enemigos, hijo de puta, el pedazo de cipote que nos han colado, es una polla para todos, han dicho, aquí los hermanos, que tal, en fin, esto es como se mueven los enemigos, este es el nuevo Mario Football americano, su botita, Bowser y Bowser, no sabía que sería Bowser también, para ponerlo por el S, en fin, las pirañas con el, oye, Superstar Mario, oye, que gracioso, aquí, oye, va propulsado, en fin, los gráficos que más molan son los de Super Mario World, con diferencia, bueno, para ello opinas otra cosa, pero vamos, a mí lo son, así sí, así no, claro, para que no veas, escuche ese Mario con el caparazo, parece igual, uy, que fin, ya, ahora se han puesto finos, aquí llevan tres o cuatro caritas raras, en fin, yo creo que ya hay poca cosa útil, el Bowser con el cañón de monedas en la cabeza, el Banara Fon, Mario saludando, mirenlo, esto tiene que ser, que de pollas que hacía Niyamoto, es mentira, Niyamoto suele ser hacer Mario con cinco líneas, joder, menudas aberraciones, en fin, vosotros hace cosas interesantes, no a ver raciones, esto por aquí, más cositas, os quejaréis, no vais a meter, luego está el PDF también en la web del juego, o sea, que todo es para nada, porque podéis verlo cuando queráis, pero bueno, y Closet Flap va Super Mario Bros, el planning, de toda la vida, aquí, en fin, el primer nivel, del primer mundo, el segundo nivel, aquí te viene, el primer mundo de Super Mario Bros, completo, el PC, el World Dog Dog, esto es prácticamente, World 1, 4, que han dado, todos los mapas, del primer Super Mario, puede estar guapo, copiarlos, para ponerlos en otros, en los, en la física de los otros juegos, y unos poquitos árboles, estos si son árboles, son los primeros que hay, en el, en el listo, en el librito, unos poquitos más, deja de hacer ruido, no te has metido en la caja, no me has dado millones de visitas, y, Miyamoto firmando, hace Mario con 5 líneas, no da para más, y ahí, ahí ha puesto, ideal, pero con letras raras, ideal la marca de tabaco, y lo dicho, vamos al gameplay, y quiero las pique un bicho, que se me había olvidado, enseñaros lo que está dentro, del este del juego, espera, te la abro, que cosas, hijo puta de gato, fuera, fuera, venga, que me ataca, bueno, pues, el juego, de hecho, Super Mario Maiker, y aquí al lado, nada más que, lo de no sé qué, y seguridad de Nintendo, yo pensaba, digo, lo mismo, tres manuales, una mierda que me coma, un manual, pues ya está, esto es lo único que hay dentro, la carátula no tiene nada, de reversible, nena, así que ya está, lo dicho, que la pique un bicho, en el canal de secundario, sigue este vídeo, con gameplay, suscríbete, déjame un tweet, dale a like, también, y comenta debajo, y con la pique un bicho, 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 y con la pique un bicho,